Esta es la última canción que yo canto para ti Me cansé de vivir esperando y pensando en tu amor Y mañana me ves por las calles acompañado Y luego comprenderás de tu presencia Ya no me importa ni te quiero más Pero tú siempre te acordarás y tendrás que llorar Este amor, lo mejor de mi vida Nunca más lo tendrás Y las lindas canciones de amor Que yo te dediqué Con mucho amor Yo te lo juro Que nunca más las sentirás Y mañana sé que esta canción Escucharás en la radio tocar Odearás tu orgullo maldito Que me hizo sufrir y tanto llorar Quiero que sufras Y sienta por dentro Con el dolor del amor Entonces sentirás El valor del corazón Y sufrirás al ver Que me hizo sufrir y tanto llorar Que me voy como otro amor Esta es la última canción Que yo canto para ti Me cansé de vivir Me cansé de vivir esperando Y pensando en tu amor Y mañana me ves por la calle Acompañado Y mañana me ves por la calle Comprenderás Que tu presencia Ya no me importa Ni te quiero más De tu presencia Ya no me importa Ni te quiero más Y mañana me ves por la calle Y mañana me ves por la calle Y mañana me ves por la calle Y mañana me ves por la calle